¡Suscríbete! 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 Sin ti, veo en las calles la tristeza que hay en mí Y de encontrarte me parece otra hiciera A mi ternura y amor de los ojos Y no es lo mismo con la voz Sin ti, siento al invierno me alegrándome a la piel Y tu figura se dibujará importante Donde un rato me permitimos olvidar Y tú quizás no volverás A mi ternura y amor de los ojos Hoy he vuelto solamente en que distinta la ciudad sin ti Ando en los lugares que tu mano caminando conocí Y me quedé tan solo cuando recuerdo que el tiempo va feliz Y no es lo mismo Córdoba Sin ti